La dueña de la inspiración La que despierte mi la voz Dando un sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en ese dolor Para decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote con este miedo Porque no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Qué envidiosa la distancia Que también quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras huelen Tan como locas extrañaten Y ahora Si ves como de llorar Acuérdate de mí Hoy necesito Y dónde está la palma Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que no te olvido Que no hay distancia Que no se tenga Que a veces caigo En el recuerdo de tus manos Con mis manos Y me hacen sonreír Y así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora Que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras huelen Tan como locas extrañaten Y ahora Si ves como de llorar Acuérdate de mí ¿A dónde están los hinchas de talleres? No te preocupes, mi vida La niña tranquila Lo sé No hace falta que digas Si lo sé Si lo sé Y ahora Si ves como de llorar Acuérdate de mí Hoy necesito Tanto verte ¿Dónde está la palma? Anoche estuve con otra Porque esa me dio Lo que vos no me diste, amor Pude haberte dicho que anoche Es como todo tu silencio Yo anduve por ahí Pude inventarte Mis historias Que seguro creerías Pero sabes No fue así Porque en ese riesgo De otros brazos De ese firme enamorado Cosa que aún no ocurre a mí Porque nuestro amor Es una mentira Para mí un ladrón Y porque anoche fui feliz Pero dime ¿Quién es más infiel? ¿Que vive en otra vida? ¿O que duerma en otra piel? ¿Vas a tener que olvidarme? Vas a tener que olvidarme Anoche 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 estuve con otra Inicia el amor Una Dos Y cien mil veces Porque en tu cama Yo no soy feliz En tu cama no, nena Vas a tener que olvidarme Vas a tener que dejarme Porque anoche fui feliz Lejos de tu cama Lejos de tu boca Lejos, muy lejos de ti Vas a tener que dejarme Que ya no te siento Que ya no te quiero Te necesito vivir Yo necesito vivir Vas a tener que dejarme ¿Dónde está la palma? ¡Levanté! ¿Dónde está la palma? ¡Levanté! Sé que no será fácil resistir Momentos que has pasado junto a mí Sé que no será fácil olvidar El tiempo que vivimos los dos Pero todo tuviste que adivinar el mar El día que decidiste marcharme Dejándome tan solo y sin sentido No explicando la razón Solo, solo me dejaste Vamos, bailando luego Te amaba, eso no puedo negarlo Mi vida te entregaba sin pensarlo Recuerdo caminando de la mano Como niños enamorados Como niños enamorados ¡Ejercito, mamé! Hablaba con la nera Mamonera Perdón, hombre Pensás que siempre ibas Amarme Y ahora tú me vienes con mentiras Que hoy estás a repetir Que no has podido olvidar Que no has podido olvidarme A ver, con las manos Y dices que no puedes olvidar Y que conmigo quieres regresar Pero ya no te amo Pero ya no te amo De ti ya me he olvidado Tu alma no lo has causado Y dices Que no has podido olvidarme Que mueren de las alas De besarme Lo siento, pero es tarde Ahora se vuelve en contra Lo que me sucede pasar El que no hace palma Es un ortibe es gobernado El que no hace palma Y luego Que no has podido olvidarme Escucha este tema Escucha este tema Escucha este tema Escucha este tema Que se ve Acelerá, acelerá Y arriba haciendo palma Haciendo palma Haciendo palma Haciendo palma Palma, palma Ahora los chicos de Jesús van a ir Manito arriba, arriba, arriba La mitad de la verdad Que te más loco Calla No me digas nada, nada No me digas la verdad Tus palmitas en la puerta Me insinúan lo que harás Dile que te irás afuera Solo a tomar el aire Ese que me falta ahora Ese que tú me robaste Dime sutilmente con palabras La mitad de la verdad Dime que tú aún me amas Y que no me dejarás Que son solo cosas tiras Y aún me quieres con tu vida La mitad de tu verdad Dime ahora A ver con las manos arriba Dime la mitad de la verdad Te lo dirás Dime la mitad de esa mentira Que mis oídos esperan Dime que te irás Solo a caminar Dime que volverás Que volverás amor Cerca de casa en corazón Nadie te espera Nadie, nadie Nadie te espera Nadie, nadie Nadie ¡Perú!